Cuando Dimash Kudaibergen y Plácido Domingo se conocieron, Plácido Domingo le dijo primero Para mí es un honor conocerte, gracias a mi nieto de 8 años que te descubrió en YouTube ahora te conozco y me quedé totalmente alucinado al ver que tenías 6 octavas de rango vocal A lo que Dimash respondió, el honor es mío, al contrario, yo te conozco a ti desde que tengo 5 años yo veía tu concierto en vivo y ha sido una de las principales influencias en mi carrera musical y pues nada, ambos son formados en canto lírico, por eso el día de hoy vamos a ponerlos a combatir en el dueto que hicieron hace 2-3 semanas, a ver quién de ellos canta mejor, pero a capela, arrancamos Saludos Aprendiendo Música, aquí Carlos Ram y pues nada, el día de hoy vamos a escuchar la canción, ¿cómo se llama? Offense du Temple Saint Sí, me parece que así se llama, obra o canción, no sé para ver cuál de estos dos astros y titanes de la música y del canto lo hace mejor, ¿ok? Entonces pues arrancamos, versión a capela Bueno, como verán pues Dimash ha empezado la obra y pues está cantando con totalmente impostación y colores líricos, ¿no? Vamos a seguir Como verán pues es la pista aislada pues del fondo musical la pista de la voz y pues suena totalmente alucinante está clarísima la voz y está sola, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco más para empezar a comentar Bueno, como verán ya entró plácido pero miren, ¿cómo es la voz de Dimash en este caso? Tiene una impostación, un color perfectamente adecuado al estilo de canto lírico Es una voz coloreada de oscuro, con laringe baja, ¿ok? Y con un tuang consistente que es la identidad de la voz de Dimash, ¿no? Mientras que plácido, vamos a oírlo un poco Ok, como verán, plácido tiene un cuerpo en la voz bastante notorio y bastante evidente, ¿no? Pero Dimash lo está haciendo un poco diferente Ahorita les voy a decir en qué cae la diferencia según mi oído, ¿no? Ok, hasta el momento han estado cantando cosas diferentes Tiene un muy buen tuang, Dimash Voy a intentar no cantar muy fuerte porque seguramente le saturo los oídos, ¿no? Y es aquí donde, según lo que sé, Dimash está formado en canto lírico, ¿no? Seguramente está formado en muchos más estilos de canto Pero me parece que su base es el canto lírico, ¿ok? Por eso lo domina y suena totalmente adecuado al género, ¿ok? Ok Sí, un color muy oscuro, una impostación perfecta Mucho cuerpo en la voz A pesar de que aún así el timbre de Dimash se conserva, ¿no? Y eso es donde recae la diferencia entre plácido y Dimash A mí me parece que Dimash, a pesar de que lo hace totalmente perfecto Desde manual, su técnica Algunas palabras, algunas frases, algunas sílabas Le suenan pop, ¿ok? Eso es lo que me parece a mí Pero vamos a seguir Oigan, es un twang perfecto Un cuerpo envidiable en la voz, ¿no? Pero vamos a ver dónde empieza Plácido Wow ¿Notan la diferencia? Bueno, Plácido Domingo es un cantante enteramente dedicado al lírico Dimash solo lo hace ocasionalmente, espontáneamente Él se entrena en todo, ¿no? Pero quiero que vean la diferencia en el cuerpo, en la voz de Plácido y Dimash Como verán, es una voz oscura con mucho cuerpo Mucha presencia, ¿no? Es un poco más poderosa que la de Dimash hasta el momento, en mi opinión Un vibrato un poco lento No sé si tendrá algo que ver la edad, la fatiga vocal o algo Pero aún así, es excepcional su voz, es profunda, poderosa ¿Vieron cómo entró? Entraron al unísono y luego ya se separaron en dos voces Plácido se fue a la de abajo y Dimash a la de arriba Ok, muy bien A mí me parece que Dimash tiene la voz muy bien impostada En el sentido de que suena, ¿cómo decirlo? Unificada, suena a una sola cosa No se le sube la laringe en los agudos No hace los graves con más cuerpo No, está perfectamente bien impostada Y eso es envidiable Porque muchos cantantes cuando se van arriba Les empieza a sonar estridente la voz En lugar de Y el unísono suena fabuloso, me encanta Hicieron una armonía vocal muy interesante Ok, Dimash está muy muy por encima de Plácido Están haciendo armonía pero están bastante distantes Plácido se está manteniendo en una zona muy de confort Pero es que ahorita les voy a decir Qué más dijo Plácido cuando conoció a Dimash Hay algo más que deben saber Oigan, es increíble, ¿no? Un cuerpo envidiable en la voz Es asombroso lo que hace Dimash Y con una técnica de manual les digo En serio, su técnica es prolija Está basada en el tuang Lo cual es la técnica correcta Y si quieren saber un poco más Les dejo por allá El video que hice de Dimash Contra Andrea Bocelli Contra Jorge Negrete A ver quién cantaba mejor Oh sole mío Y les explicaba ahí Cómo es perfecta la técnica de Dimash Y por qué, ¿ok? Entonces nada, pasen a verlo después de este video Se los dejo en tarjetas Comentario fijado Y descripción Notan la diferencia entre una voz y otra Aquí fue Dimash Luego Plácido Vamos a oír el momento exacto ¿Vieron el cambio? ¿Vieron? La voz de Plácido está como más consolidada En las cualidades del lírico Pero esto, ¿por qué? ¿Hay algún lugar exacto donde resida las diferencias De la voz de uno y otro? Obviamente en el timbre de cada uno Pero la técnica es un poco diferente Y aquí es donde les voy a hacer la segunda invitación Les dejo por allá El video del duelo de los tres tenores Cantando Oh sole mío Nuevamente Hicimos todo un torneo, ¿no? Se los dejo allá en descripción Comentario fijado Y... ¿Qué más? Ah, y tarjetas Porque ahí les explico la diferencia Entre la técnica de los tres tenores, ¿no? Pero es que La técnica de Plácido Domingo Está un poco más basada en la potencia, ¿ok? Escuchen un poco más Bueno, escúchanos Hizo como esto, ¿vieron? Y es que Muchos cantantes del lírico Basan su técnica en el Empuje Combinado con el tuang Para hacer una voz ¡Pum! Brutal Un cañonazo Un canto muy enérgico Y creo que Plácido Domingo Tiene un canto muy enérgico ¿A qué me refiero? Que para emitir la voz Se requiere Pues Estamina, ¿no? Se requiere mucha potencia Y... Y la técnica de Dimash No es precisamente así Él está cantando Muy basado en el tuang O sea Está haciendo su voz Sonar lo más estridente Y grande posible Con el menor esfuerzo O sea Sin empujar demasiado aire Lo cual es Técnica de manual En mi opinión Esa es la técnica perfecta Para cantar lírico Pero Plácido Domingo Lo hace un poquito más enérgico Lo cual Puede Pasar factura Ahorita les explico Un poco más Ok, como verán Es una voz Sin mucho esfuerzo Mientras que la de Plácido Está un poquito más Basada en el empuje Como les digo Y es que Plácido dijo Cuando conoció a Dimash Oye Tú y yo tenemos que colaborar Tenemos que hacer una colaboración Pero De repente Yo ya no tengo Las cualidades de tenor Yo ya no canto Como un tenor Le dijo Yo me quedé muy interesado En eso Dije ¿Por qué? Pues seguramente Ha perdido octavas ¿Por qué? Pues quizás porque Tiene fatiga vocal A lo mejor Esta forma de cantar Tan enérgica Le ha generado fatiga No sé cuántos años Tenga ya Plácido Canta como un dios Pero La edad Y las pequeñas fallas técnicas Quizás Bueno No son fallas Sino el costo Del estilo tradicional lírico A lo mejor Le están pasando factura Pero bueno Vamos a escucharlos A dos voces Un poco más Para analizar Y disfrutar Escuchen eso A dos voces Me encanta Suena poderoso Pero Siento que cuando cantan A dos voces Plácido Suena un poco más Que Dimash Aquí es donde Se nota un poco La diferencia en el cuerpo Cuando Dimash Se va para arriba Dimash Tiene un poquitito Quizás un poquitito Menos de cuerpo Que Plácido Pero bueno Esos ya pueden ser También cualidades De la voz Que vienen En sus timbres De cada uno Dimash Tiene una voz Pop Bastante agradable Mientras que Plácido Siempre ha sido lírico Y aparte Sus timbres De voz son diferentes Es increíble Dimash De hecho A mí me suena Como Andrea Bocelli Su tipo de Impostación Me recuerda Un poco A Bocelli No Aquí sí se mezclaron Al mismo volumen Y pues nada Es impresionante Escuchar estos dos Pero bueno Ah Déjenme aclarar Que lo puse a capela Pues para eso Disfrutar un poco más Las cualidades Exactas De cada uno ¿No? Entonces Voy a decirles En mi opinión Quién ganaría de ellos ¿Ok? Bueno Si yo tuviera que definir Quién cantó mejor Esta canción O esta obra ¿En qué me basaría? Bueno Para este caso No voy a basar Tanto en interpretación Porque pues son Si es una obra Suelen estar muy encasillados En cómo se debe de hacer ¿No? Entonces Los matices Son siempre los mismos La interpretación es igual ¿No? Prácticamente Y me parece que lo hicieron Al nivel los dos O sea Ahí no hay Pierden ni ganen ¿No? Simplemente Yo creo que Podríamos recaer En el timbre Y en la técnica En este caso Para definir el ganador ¿No? Como les digo A mi parecer Técnicamente hablando La técnica de Dimash Es prolija Es de manual Es la que se debería Usar Siempre Para que tu voz Dure eternamente Sin ningún tipo de daño Y que suene Maravilloso Siempre Sin esfuerzo Como En el caso contrario De Plácido Donde es un canto enérgico Que te requiere esfuerzo ¿Ok? Entonces Técnicamente hablando Yo le daría la victoria a Dimash ¿Ok? Porque su técnica Es alucinante Es increíble Y lo hace sonar Grandísimo A pesar de que no sea Su Estilo de canto En general Él es un artista Más bien pop ¿No? Pero Si nos vamos Al resultado De la voz Como tal Del timbre De la voz De cómo sonó La voz Yo se lo daría A Plácido Domingo ¿Ok? ¿Por qué? Porque para mí El timbre de voz De Plácido Domingo A pesar de que Sea un poco más exigente En la técnica Suena más padre Suena más imponente Suena mejor Para el estilo De canto lírico ¿Ok? Entonces A mi parecer La voz El poder De la voz De Plácido Es superior Al de Dimash Y al final ¿Quién se llevaría La victoria? Si tuviéramos Que decidir Pues el que tiene La voz más impresionante Al final El público Va a juzgar Quién tiene La voz más impresionante No Quién tiene La mejor técnica ¿No? Entonces A pesar de que Cueste un poco más Esta técnica Que no es tan buena Como la de él Plácido Domingo Gana ¿No? Y bueno Eso sí Le podríamos dar La ley de la ventaja A Dimash En el sentido De que Él tiene un rango vocal Muy muy superior Al de Plácido Pero a pesar de eso Plácido se lució más Dentro de su pequeño rango Que seguramente No pasó ni una octava ¿No? Entonces bueno Me da mucho gusto Ver que Dimash Esté llegando Con los grandísimos Del canto lírico Y quiero verlo Llegar con los grandísimos De la música pop Y quiero verlo Llegar a la cima Del éxito En serio señores Bad Bunny No merece Bad Bunny Peso pluma Este tipo de artistas No merecen Estar arriba Artistas como Dimash Gudeibergen Sí Sigámoslo Apoyando Sigámoslo Difundiendo Sigámoslo Haciendo viral Porque él lo merece No Los otros cuates Por simple Cuestión de mérito Entonces pues nada Aún así yo me pregunto Si Dimash No podrá sonar Incluso con más cuerpo En la voz El otro día Escuché una interpretación Bueno medio Escuché una interpretación Donde él hacía una voz Tan gruesa Que no me lo podía creer Entonces voy a hacer Un análisis De esa canción Y se los voy a dejar Por aquí probablemente Y en etiquetas Etcétera Tarjetas digo Aquí les voy a dejar Algunos de los videos De Osolemio Que les comenté Y aquí el botón De suscripción Vamos a seguir Apoyando a Dimash Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!